Maquinaria agrícola, nuevas tecnologías, cómo ser más eficiente al respecto, se lo consultábamos a un especialista, el ingeniero agrónomo Hernán Ferrari, que estuvo presente en el segundo congreso latinoamericano de agricultura de precisión en el Intamanfredi. Muchas veces se habla de la cosecha, la pulverización como puntos claves y estamos haciendo que la máquina no pierda 120, 140 kilos. Sin embargo, si no tenemos en cuenta los procesos de siembra, justamente una siembra con un problema de distribución de las semillas, una mala profundidad, problemas en la temporalidad, en la emergencia, podemos llegar a tener pérdidas que superan las 35.000 dólares cada 100 hectáreas. Entonces es un punto clave a analizar. Cuando vemos lo que pasa a nivel mundial, vemos que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, muestra que para el 2050 vamos a ser 1.500 millones de personas más. Y para alimentar esas 1.500 millones de personas más, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, dice que tenemos que incrementar un 3% anual la producción de alimentos. Entonces para lograr alimentar vamos a tener que ser cada vez más eficientes porque no podemos seguir aumentando la superficie, generando desmontes. Por lo tanto, la agricultura a precisión, la robótica, la inteligencia artificial van a ser claves para lograr hacerlo. Si no lo hacemos y nos quedamos estancados, podemos generar que 400 millones de personas no tengan alimento y puedan ser muertes, posibles muertes por falta de alimentación. Y es por eso que es clave este Congreso. Tenemos que aumentar la eficiencia, tenemos que incorporar esta tecnología. Porque, por ejemplo, con el solo hecho de mejorar la distribución de las semillas, lograr que todas queden distribuidas, hacer dosis variables de fertilizantes, de semillas para potenciar cada uno de los ambientes de un lote, podemos aumentar cada 100 hectáreas hasta 35.000 dólares de producción y generar únicamente a nivel argentino alimento para 80 millones de personas más. Entonces es un punto clave que tenemos que avanzar y es donde tiene que apuntar la tecnología argentina. ¿Y el tema de la robótica, cómo viene? La robótica viene avanzando muy, pero muy bien. Argentina se encuentra normalmente entre el décimo y décimo segundo lugar en desarrollo de robótica. Muchos países extranjeros vienen a ver a Argentina justamente estos robots que vemos que son autónomos, eléctricos, que pueden diferenciar una maleza de un cultivo, que pueden hacer siembras variables de manera autónoma o con prescripción a través de mapas y prescripciones. Así que Argentina viene avanzando muy, pero muy bien en este tipo de tecnologías que todo tiene incorporado a la inteligencia artificial que tanto buscamos. ¿Cuál es un poco la proyección? Sabemos que va a ser muy eficiente, pero ¿cómo lo ven ustedes? Va a ser muy eficiente y repito, la necesitamos a esta tecnología. No podemos seguir avanzando a paso lento, esto tiene que incorporarse rápidamente y su incorporación con solo que incorporemos un 30% de nuestra superficie con esta inteligencia artificial puede aumentar hasta un 20% la producción de alimento. Por eso digo que es clave para alimentar al mundo. Argentina va a ser uno de los grandes responsables para alimentar al mundo. Para incorporar esta tecnología el productor tiene que acercarse a estos centros de capacitación, de formación, alinta mismo. Y bueno amigos, así de esta manera llegamos al final de esta nueva entrega de Sembrando Federal. Como siempre ha sido un verdadero gusto y placer compartir estos 30 minutos de noticias y novedades con todos ustedes. Estamos a pleno campo y siguiendo lo que sucede en esta campaña agrícola 2021-2022, en los últimos días a buen ritmo se ha desarrollado la estrilla, la cosecha debido al buen tiempo a pesar, como decíamos, en la apertura de los inconvenientes de la actualidad en lo económico, en lo político, en los cambios de reglas, en la intervención de los mercados con la escasez de combustible a pesar de todo este combo y con los productores en alerta y movilizados en este momento, en este preciso momento en nuestro país se está desarrollando esta campaña que esperamos pueda cumplir el objetivo que se había propuesto. Para irnos porque numerosas personas, productores, nos estaban escribiendo a nuestra producción para tener los datos de la Fundación FADA, los datos económicos del último informe. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de estos datos para que ustedes los puedan volver a escuchar y además les decimos que están alojados en nuestra página web. Bueno, ¿qué dicen estos datos? ¿Qué pagamos al comprar pan, leche y carne? Escuchen bien, uno de cada cuatro pesos son impuestos. El trigo se multiplica por siete en su recorrido desde el campo a la panadería. La leche se triplica. La carne, más del 60% son costos y 28% son impuestos. Los granos solo inciden en un 13% en promedio y de esta manera se componen luego los precios del pan, de la carne y de la leche. Tenemos el informe completo alojado en nuestra página web sembrandonoticias.com también en las noticias de nuestras redes sociales para que toda esta numerosa gente que nos ha estado haciendo estas consultas sobre la publicación económica de FADA pueda verlo y analizarlo con tranquilidad en internet. También queremos decirles en este cierre del programa que se vienen jornadas, exposiciones muy importantes. Vamos a estar junto al IPCBA en la provincia de San Luis en los próximos días. También en la Expo Pioneros desde el Chaco Central de Paraguay para toda América Latina desde el 25 de mayo. Luego los primeros días de junio vamos a estar en la Agroactiva y los primeros días de julio en la Agronea, en Charata, en la provincia del Chaco a prepararse porque se viene mucha actividad en este año 2022. Hasta aquí llegamos con todos ustedes. Nos vamos a encontrar nuevamente dentro de 7 días. Que tengan una excelente semana. ¡Gracias!